Hoy es el día antes de mañana. Cuenta los años. Hace muchos y miles de años. Cuenta un recuerdo. Nuestra tierra recuerda. Madre, cuéntame un cuento. Nuestra madre tierra nos lo daba todo. Ella es de hielo y viste con un manto. Ni el mar, ni el cielo, ni las montañas están donde siempre han estado. Las gentes no nos han escuchado. Los animales ya no regresan. Somos sinuitas. Los hombres que caminan. No tenemos fronteras. Solo territorios. Territorios blancos. ¿Y cómo le llaman? Kunuk, como su padre. ¿Qué quiere decir? Guapo. Kunik, como su madre. ¿Qué quiere decir? Beso. Noche y día, día y noche, noche y día. Nola, coca-cola, pica-pica y pirulín. Noche y día, día y día. ¿Qué quiere decir? ¡Suscríbete al canal!